Hola papá, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a mi canal, yo soy Tere Meta y el día de hoy es un día muy especial para mí porque es mi cumpleaños Sí, para mí es el día más esperado del año Hay muchísima gente que no se le hace tan importante su cumpleaños que de hecho les da pena decir hasta su edad y no les gusta que nadie se entere Bueno, lo único pasa es todo lo contrario Para mí es un día para celebrar que me encanta compartir con la gente que quiero con mi esposo, con mis amigas, con mi familia, con todos, ¿no? Me encanta porque me despierto desde que amanezco con un pastel y obviamente como es un día lleno de actividades sociales me gusta verme guapísima desde que amanezco hasta que me voy a dormir Entonces si para ti tu cumpleaños también es un día tan importante como para mí te acompaño a compartir conmigo este día tan especial y a empezar este tutorial Voy a empezar preparando mi piel con este primer de la marca Girlane Este es Leor y está muy padre porque tiene partículas de oro literalmente Entonces cuando la aplicas nos ayuda a que la piel se permanezca mucho más hidratada gracias a estas partículas Voy a aplicarlo tal cual como si fuera una crema facial en todo mi rostro y difuminarlo con mis manos Recuerda que es muy importante también llevarlo al área del cuello Como es un día muy importante y quiero que mi maquillaje esté de verdad impecable desde que me despierto hasta que me voy a dormir En lugar de base voy a utilizar dos correctores para mi piel Voy a usar los Born This Way y voy a utilizar el tono Nude y el Warm Beige que en total los dos este me va a ayudar que es más clarito a iluminar las áreas y el otro me va a funcionar como si fuera una base pero porque la cobertura es mucho más pesada en un corrector me va a ayudar a que me dure mucho más y va a ser más eficiente que una base normal Primero voy a tomar el Nude que es el tono que es un poquito más clarito de mi tono de piel y lo voy a aplicar tal cual como mi corrector de siempre Y ahora voy a tomar el tono que es un poquito más oscuro en mi caso es el Warm Beige y lo voy a aplicar en el resto de las áreas de mi cara tal cual en las áreas donde se quedaría nada más mi base Ahora con mi Beauty Blender voy a difuminar muy bien Ahora voy a tomar mi contour stick este es de la marca Benefit y es el Hula y me gusta mucho porque es un contour en barra entonces facilita muchísimo el proceso y no tenemos que estar agarrando de una paleta entonces es súper fácil lo voy a aplicar en las áreas que quiero sumergir de mi rostro y nuevamente con mi Beauty Blender difumino Ahora voy a tomar este Setting Powder este es un polvo translúcido que me va a ayudar a hornear el rostro este es de la marca Huda Beauty y es el tono Banana Bread voy a aplicar este polvo únicamente en las áreas estratégicas donde sienta que me suda más la cara en mi caso es abajo del ojo en el puente de la nariz y en la frente y también en la parte inferior de mis mejillas si tú tienes otra área además de esta donde también sientes que se te acumula mucho sudor y mucha grasita aplica también este polvo y vas a ver como de verdad es una maravilla como es un polvo para hornear debo dejarlo actuar unos minutos entonces en lo que esto se hornea voy a pasar a mi ceja como siempre para delinear mi ceja voy a usar la Deep Brow Pomade en tono chocolate de la marca Anastasia Beverly Hills como ya lo sabes recuerda primero cepillar de forma ascendente los vellitos de la ceja una vez que ya termine mi ceja y ya transcurrieron mínimo 5 minutitos de que mi baking powder está en mi rostro voy a tomar una brocha gordita y voy a empezar a esparcir el polvo para quitar los excesos ahora voy a tomar mi corrector blanco con esta brocha plana esta es de Morphe y es la M432 el corrector debe ser tantito más clarito que tu tono de piel y vamos a agarrar una buena cantidad y vamos a cubrir desde la ceja hasta mi párpado móvil tratando de cubrir todo el párpado sin dejar ningún hueco esto me va a ayudar a que a la hora de que aplique yo mis sombras se vean mucho más intensas y los colores de verdad resalten muchísimo más a que si nada más los aplicamos normal encima de la base una vez que ya terminé de aplicar mi corrector voy a tomar mi dedito y voy a comenzar a dar unos cuantos toquecitos únicamente para asegurarme de que no hay ninguna plasta en mi corrector si quieres también puedes pasar tu Beauty Blender simplemente a mi se me hace un poquito más fácil y rápido usar mi dedo voy a tomar mi paleta de sombras de Huda Beauty esta es la Desert Dusk Ballet y con mi brocha de Morphe una brocha difuminadora relativamente grande esta es la E27 voy a agarrar un poquito de este color morado que se llama Mephist y lo voy a aplicar sobre mi cuenca recuerda aplicarlo suavemente sobre tu rostro no hay necesidad de que lo aprietes súper durísimo y que te duela la cara ahora voy a tomar una brocha un poquito más pequeña esta también es de Morphe y es la E17 es una brocha de difuminar tantito más chiquita que la anterior y voy a tomar este tono naranjoso que se llama Amber y lo voy a aplicar como color de transición entre mi ceja entre antes de mi ceja y el color moradito que vemos únicamente para que no se vea nada más boom ¿no? un pedazo de morado ahí ¿no? sino que se vea como tenuamente que vamos llenando el color voy a regresar a mi color morado al que se llama Amethyst y voy a agarrar una buena cantidad y lo voy a aplicar en la parte inferior de mis pestañas ahora voy a tomar este tono que se llama Cosmo con el dedito de mi mano porque como tiene glitter es mucho más fácil que se deposite el producto bien si lo hacemos con los dedos o con una brocha entonces vamos a hacer el intento ahora voy a tomar este tono rojo es el Saffron y voy a agarrar una brocha pequeña de nuevo la Morphe E17 voy a agarrar una buena cantidad para aplicarlo en mi lágrima ahora voy a tomar este delineador negro este es de Stila y es el Stale Day Waterproof Liquid Eyeliner y me gusta porque es en forma de plumita entonces es muchísimo más fácil su aplicación y lo que voy a intentar hacer ahorita es un delineado de gato lo más cerquita a mi línea de pestañas que pueda una vez que acabo mi delineado es momento de aplicar mis pestañas postizas voy a tomar mi paleta de Urban Decay esta es la Naked Flush y voy a tomar el color rosita de acá con mi brocha de Real Techniques y voy a sonreír muchísimo y aquí donde se hacen estas pelotitas es donde va el blush rosa y ahora con mi buffing brush de Real Techniques también voy a tomar ahora el tono cafecito y lo voy a aplicar tal cual como si fuera mi contour y ahora para iluminar voy a tomar este color de adentro con esta brocha de Oriflame que es una brocha de abanico está muy buena esta paleta porque en una sola ya tienes tu blush, tu bronzer y tu iluminador entonces la realidad es que solucionas muy fácil el problema de no estar teniendo tantitas cajitas tantas, tantas cajitas o sea de verdad ve como brilla o sea se ve espectacular el iluminador en serio yo siento que hace toda la diferencia para realzar la cara o sea si no la cara se ve como que muy plana entonces cuando le ponemos todo esto del bronzer del rubor, el iluminador de verdad nos levanta y hace que en lugar de que sea una base simple X y que se vean ahí las imperfecciones tienes otras cosas que ver y hay que ponerle atención a otras cosas voy a tomar este labial de Huda Beauty este es el Material Girl y lo voy a poner en la parte exterior de mis labios y ahora voy a tomar este labial como rosa magenta que este es de la marca Glam Beauty y es el tono 11 y también es un labial mate y lo voy a aplicar en las áreas donde me está faltando color en el labio que es la parte interna ahora voy a darle unos cuantos toquecitos con mi dedo para asegurarme de que se difumine muy bien y no se vean plastas y bueno guapa eso fue todo por hoy espero que te haya gustado muchísimo este tutorial así como yo disfruté de hacerlo para ti recuerda que siempre es importante desear por cosas que queramos y ser específicos en lo que deseamos muchas veces decimos no pues quiero tener un trabajo de sueño pero no eres específica a lo mejor quieres un trabajo que sea no sé de medio tiempo o que tenga un muy buen sueldo y si no deseamos exactamente por lo que queremos te va a caer un trabajo pero no va a ser el trabajo que quieres entonces tenemos que ser siempre muy muy específicos con lo que deseamos yo en mi caso llevo anotando durante todo el año que es lo que quiero desear cuando tenga que apagar esas velitas y bueno te dejo de tarea que para ti también que va a ser tu cumpleaños en este 2019 tengas en mente ya que es lo que quieres pedir que es lo que quieres desear para que el mundo te lo regalé recuerda que si te gustó este video pero no tienes mucho tiempo de verlos tan largos también está mi instagram en línea que es arroba teremeta donde puedes encontrar videos miniaturas que te explican perfectamente bien también mis maquillajes y también mi nuevo blog ya está en línea que es www.holaguapa.mx muchísimas gracias por verme happy birthday to me les mando muchísimo amor chau